Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Éxodo capítulo 3, versículo 12, Dios le dijo a Moisés, ve a Faraón, porque yo estaré contigo. Donde te mande el Señor, anda, porque tú no vas solo, el Señor va contigo. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.